Y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha puesto en valor la apuesta del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por Ignacio García como nuevo director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, ya que contribuirá sin lugar a dudas, ha dicho Felpeto, a internacionalizar aún más la muestra. El nuevo director del Festival, García, ha agradecido al INAEM, al Patronato y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha su nombramiento y ha puesto así en valor el trabajo de su antigua directora y su equipo en la creación de público, en la apertura de espacios y la herencia formidable en cuanto a lo económico y el prestigio. Además, se han comprometido también a seguir impulsando el festival en la misma línea que la antigua dirección, con una visión, eso sí, más internacional, al tiempo que ha destacado la importante labor que hace la muestra en dar a conocer y transmitir lo mejor de nuestro patrimonio teatral.